Bueno buenas tardes mi nombre es Ana Gómez Pulido y soy una de las preparadoras que forman parte del equipo de preparadores de la especialidad de pedagogía terapéutica de aquí de preparadores entonces en la sesión de hoy vamos a ver fundamentalmente dos cosas la primera en qué consiste nuestro trabajo como especialistas en pedagogía terapéutica y la segunda pues queríamos daros unos pequeños trucos o recomendaciones a la hora de preparar vuestra pues de cara a preparar vuestra preparación con nosotros vamos a empezar en qué consiste mi trabajo la pedagogía terapéutica no sé si sabréis que es una especialidad de educación primaria orientada el trabajo con alumnos con necesidades educativas especiales en cualquiera de las etapas y modalidades educativas en las que pueden estar escolarizados eso qué quiere decir un alumno con necesidades educativas especiales como vamos a ver en el tercer punto puede estar escolarizado o bien en infantil o bien en primaria secundaria si estamos hablando de los centros ordinarios o si estamos hablando de los centros específicos de educación especial en la etapa de infantil en la evo en la transición a la vida adulta o en los programas profesionales en la modalidad especial pues en cualquiera de esas etapas o de esas modalidades de escolarización nosotros como especialistas en pedagogía terapéutica podemos trabajar cuando aprobamos la oposición de la modalidad de PT además el especialista en pedagogía terapéutica pertenece al cuerpo de maestros y con carácter general como se ha dicho puede trabajar en la etapa de infantil primaria secundaria enseñanza básica obligatoria formación y transición a la vida adulta y programas profesionales además de otros puestos propios del cuerpo de maestro esto qué quiere decir que luego nosotros como somos del cuerpo de maestros podemos adoptar a esos puestos que llaman de voluntarios a los que cualquiera cualquier especialista del cuerpo de maestros puede optar y en los que podemos trabajar como pueden ser en centros penitenciarios en aulas hospitalarias en el servicio de apoyo domiciliario a alumnos enfermos eso estaría dentro de las especialidad de las modalidades de maestros no específicas del PT pero que también podemos optar podemos tener una tutoría asignada si trabajamos como tutor en el centro específico de educación especial o estar a cargo al aula de apoyo si trabajamos como profesor de apoyo en un centro ordinario y en función de si somos tutor o de si somos profesor de apoyo del centro ordinario vamos a tener una serie de funciones encomendadas no es lo mismo todo lo que conlleva ser tutor de aula a lo que conlleva ser profe de apoyo si luego en eso tenéis algún tipo de dudas si queréis podéis hacer todas las preguntas que necesitéis su labor además se fundamenta en dar respuesta educativa a las necesidades educativas especiales desde un principio de inclusión educativa centrando su trabajo en todos los ámbitos del desarrollo del alumno pero además si estamos trabajando en centros ordinarios se pone especial la atención a los objetivos de las áreas instrumentales lengua castellana literatura y de matemáticas es decir si somos tutores de aula en un centro de educación especial trabajaremos todas las áreas y todos los ámbitos de desarrollo de los alumnos pero si somos profesores de apoyo de PT en un centro ordinario además de también atender las áreas de desarrollo del alumno vamos a trabajar fundamentalmente lengua castellana y matemáticas en la etapa de infantil quizá no tanto porque trabajamos todas las áreas de desarrollo del alumnado pero en primaria y secundaria nos centraremos fundamentalmente en lengua y en matemáticas según establece el artículo 73.2 de la aloe lomloe el sistema educativo dispondrá de los recursos necesarios para la detención precoz de los alumnos con necesidades educativas especiales temporales o permanentes y para que puedan alcanzar los objetivos establecidos con carácter general para todos los alumnos a tal efecto las administraciones educativas dotarán a estos alumnos del apoyo preciso desde el momento de su escolarización o la detención de sus necesidades y eso es lo que somos nosotros los especialistas en pedagógica terapéutica somos ese apoyo necesario para que tanto la escolarización el proceso de enseñanza aprendizaje y la evaluación cuando hablamos de alumnos con necesidades educativas especiales pues sea acorde y de respuesta precisamente a dichas necesidades somos un recurso específico de atención a la diversidad una vez hemos visto las funciones si os parece vamos a pasar a esos pequeños trucos o recomendaciones de los que hablaba a la hora de preparar vuestra vuestras oposiciones en pedagogía terapéutica preparación lo primero vamos a hablar de dos truquitos antes de ponernos a cada uno de los apartados que forman parte del proceso selectivo el primero de los trucos es organizar las tareas por apartados es imprescindible que todos los contenidos que forman parte de la preparación de la especialidad de pedagógica terapéutica los tengamos organizados para que nada se nos quede sin estudiar lo primero es la normativa el marco jurídico que da forma al sistema educativo en cualquiera de las primero está el estatal y luego en cualquiera de las comunidades autónomas por las que cada uno de vosotros hayáis decidido opositar es fundamental tanto para los prácticos como para los temas y para luego toda la parte de programación y unidades didácticas por lo tanto es imprescindible que la normativa se maneje porque eso es lo que va a marcar la diferencia no a veces el opositor se centra mucho en la parte teórica en esa que hemos aprendido en la carrera en esa que estudiamos en los libros que es muy importante y nos olvidamos de la normativa y la normativa es la que nos está marcando la dirección para nuestra práctica educativa diaria por lo tanto toda la normativa que tenemos que utilizar para prepararnos la tenemos que tener la tenemos que conocer y nos tenemos que estudiar eso es imprescindible después tenemos que hablar de los temas los temas ahora vamos a ver que los tenemos que agrupar por bloques temáticos en la especialidad de PT vamos a ver que tenemos unos más teóricos otros de normativa otros de respuestas educativas las necesidades educativas de los alumnos entonces el tenerlos agrupados y estudiarlos por bloques nos va a ayudar precisamente a ver ese sentido global que vamos a necesitar para hacer los prácticos las programaciones y las unidades didácticas ahí os he puesto y lo veis en el powerpoint que para poder hacer una práctica es imprescindible conocer la teoría y la teoría fundamentalmente parte de la normativa como ya he dicho y de los temas teóricos ahí os he puesto también que hay aspectos comunes dentro de la teoría que vamos a tener que trabajar como banco de recursos metodologías comunes medidas de atención a la diversidad según las necesidades educativas especiales y que vamos a poder utilizar y repetir en los temas en función del que nos toque exponer luego vamos a trabajar los supuestos prácticos que a veces nos dicen es que yo nunca he trabajado y entonces no sé hacer un práctico pues precisamente para aprender a hacer los prácticos tenemos que tener la teoría y luego la normativa la normativa me va a organizar esa práctica que para yo poder resolver en el caso de que nunca haya opositado luego tenemos la programación las unidades didácticas y la defensa y exposición oral vamos a continuar con la preparación lo segundo os acordáis que os he dicho que os íbamos a dar dos truquitos uno era organizar por bloques temáticos y el segundo es agendar qué significa agendar pues es muy importante seguir la temporalización que desde la academia os vamos a proponer tenéis que confiar en esta temporalización y porque eso os va a ayudar a llegar hasta el final a tiempo y con éxito en todas las especialidades en este caso en pedagógica terapéutica desde el inicio os vamos a organizar una temporalización que no tiene que ver con el tema 1, tema 2, tema 3 porque los temas no están organizados con una secuencia lógica de contenidos que me vayan a ayudar a estudiar entonces os vamos a organizar los contenidos por bloques de tal manera que podáis empezar a hacer prácticos que podáis empezar a tener información para ir elaborando las programaciones, las unidades didácticas y es muy importante que sigáis esa agenda o ese calendario que os proponemos si durante el año que dura la preparación de la oposición os vais quedando atrás va a ser mucho más complicado que luego os podáis reenganchar nosotros siempre trabajamos desde el punto de vista en el que todos y cada uno de vosotras vais a pasar todos los exámenes hay veces que venís y decís no, yo el tema que es el primer examen, el práctico y ya iremos viendo si apaso eso, si me pongo con la programación, nosotros vamos a empezar a trabajar desde el principio temas, prácticos, programaciones y unidades didácticas porque es la única manera de aseguraros el éxito de aseguraros que vais a llegar al mes de junio con todo hecho, con todo preparado y con todo organizado porque todos los exámenes tienen la misma importancia respetar una agenda os va a permitir visualizar el progreso y lo que os queda por hacer como ya hemos visto en el primer punto, son muchos los contenidos que tenéis que trabajar es mucho lo que tenéis que organizar y es imprescindible que lo tengáis agendado, que lo tengáis organizado para que la motivación no decaiga por medio del proceso, hay veces que el problema del opositor es que esto es una carrera de fondo que empieza ahora, que termina en mayo o junio y que vamos a tener muchos meses para estar más animados, menos animados, más cansados, menos cansados entonces el continuar con la agenda, respetarla y no dejarnos temas ahí en el tintero de uy esta semana no he podido, ya lo haré en la siguiente, es imprescindible para seguir trabajando y hacerlo con éxito hemos de organizar nuestro trabajo de manera que podamos ir cumpliendo nuestros objetivos la idea es que cuando empecemos en octubre os agendéis por trimestres pues estos temas para el primer trimestre nosotros os vamos a ayudar porque para eso os damos un calendario estos temas para el primer trimestre, estos temas para el segundo y esto que me queda para el tercero pero es que además dentro del trimestre este mes vamos a trabajar esto, este mes es lo siguiente y dentro del mes esta semana para esta semana me propongo el estudio de estos dos temas o me propongo terminar un esquema general de práctico o me propongo hacer dos prácticos a la semana para pues para para tener mucho más fluidez a la hora del trabajo y luego el trabajo diario si yo soy capaz de sacar dos horas diarias fenomenal dos horas diarias habrá personas que estén trabajando y en vez de dos horas diarias o sea una hora diaria o el fin de semana retomar todas las horas cada uno sabe del tiempo que dispone nosotros os vamos a agendar por semanas pero cada uno sabe si ese trabajo semanal lo puede hacer a lo largo de la semana repartido o lo tendrá que hacer en tres días todo más condensado eso cada uno de vosotros os tenéis que organizar y después de daros estos dos pequeños consejitos vamos a ver cada uno de los apartados de la preparación como ya os he dicho yo con eso soy como muy pesada la legislación tenemos que empezar a estudiar de lo general a lo particular las leyes orgánicas, los reales decretos, las órdenes ministeriales los decretos u órdenes de currículo de la comunidad por las que queréis participar las órdenes, las funciones, instrucciones es imprescindible porque como ya os he dicho es lo que va a marcar la diferencia y lo que para aquellas personas que nunca han opositado nos van a marcar cómo se tienen que hacer las cosas todos en nuestra práctica diaria podemos hacer cosas que debemos o no debemos o que lo hacemos con las mejores de las intenciones pero a nivel de normativa no se recogen y algo que no tenéis que olvidar es que opositáis para una comunidad autónoma en concreto y que al tribunal le tenéis que demostrar que sabéis qué normativa rige mi práctica educativa diaria y qué se puede hacer y lo que no se puede hacer pues evidentemente no tocarlo dice Andrea que es un problema ah pero que ves borroso el powerpoint pues Andrea yo aquí esto no lo puedo solucionar yo creo que si llamas a la academia y te pueden decir ellos quizá pero yo aquí lo veo todo bien llama si quieres por teléfono a la academia y habla con ellos y te lo solucionan seguro bueno continúo con la legislación conocer el marco jurídico junto con el teórico se hace imprescindible debido a que es precisamente este el que nos aporta la información sobre lo que se debe o no se debe hacer en la práctica educativa diaria ser capaces de justificar nuestras decisiones en el marco jurídico marcarán precisamente la diferencia de lo que os digo del opositor que viene contando lo que hacen en su centro que seguramente sea maravilloso lo que hacen en su centro pero que quizá en algunas cosas no cuadran con la normativa y el tribunal lo que va a querer ver es que con la normativa que hay primero que la conocemos y luego que sabemos llevarla a la práctica en la respuesta educativa que damos a nuestros alumnos en este caso a nuestros alumnos con necesidades educativas especiales dejando aparte la legislación que creo que ya os queda claro a todos que es muy importante vamos ya con la segunda parte que son los temas lo que os he dicho antes tenéis que organizarlo por bloques en el temario de PT tenemos unos temas más generales que van del 1 al 9 unos temas de desarrollo evolutivo que van del 10 al 13 temas de necesidades educativas especiales asociados a discapacidades dificultades de aprendizaje y la respuesta educativa que se deben dar a estas necesidades educativas especiales que van del 14 al 25 lo que os decía era eso que tenéis que vamos a ayudaros a organizar todo por bloques en la primera parte es como más teórica pero es cierto que es necesaria conocer esa teoría para luego poder hacer los prácticos y luego es verdad que los que más sí Andrea creo que sí que el vídeo se guarda y que es necesario conocer la teoría para poder llevarla a la práctica es verdad que los que más os suelen gustar son los que van del 14 al 25 porque son los asociados a la respuesta educativa las necesidades pero todos forman parte del temario y en el examen nos puede caer cualquier tema entonces es importante que os estudiéis todos y cada uno de los temas del temario de PT a ello os he puesto que el temario está compuesto por 25 temas entre los que se destaca la historia de la educación especial normativa aplicable organización de centros recursos escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales desarrollo evolutivo discapacidad visual auditiva, motora, mental, altas capacidades o dificultades de aprendizaje entre otros visto el tema sabéis que del tema tienen que salir las convocatorias y cada comunidad autónoma funciona de una manera diferente pero en principio lo que viene siendo hasta ahora hasta ahora lo normal es que saquen una serie de números que cada número corresponde a un tema y que nos den un tiempo que depende de la convocatoria nos den un tiempo para la redacción en papel de ese tema y luego pues nos convocarán para lo leerán y pondrán las notas antiguamente los temas los reía el opositor ahora ya hace muchos años que el tema lo lee el tribunal y pone una nota eso siempre hay que esperar a la convocatoria de cada una de las comunidades para que nos digan cómo va a ser exactamente el examen del tema es importante establecer relaciones entre los temas es importante establecer las relaciones de temas y poder visualizar uno mismo los contenidos para varios temas o para una organización general a la hora de afrontar las intervenciones educativas siendo así sólo necesario introducir las particularidades del tema que estemos desarrollando se puede crear una introducción y una conclusión válida para varios temas pero tenéis que tener cuidado con eso de no presentar algo demasiado general que parezca que que queréis meter sí o sí caiga el tema que caiga no dejéis temas sin estudiar y eso es muy importante todos tienen el mismo peso y posibilidades de salir en el examen después de estar meses incluso años con una preparación pues no merece la pena arriesgar y que justo me haya dejado dos sin estudiar porque sean más arduos o porque no no estén relacionados con mis gustos y que justo caigan esos en el examen entonces nuestra recomendación es tratar todos los temas por igual siendo conscientes de que hay temas que os gustan más temas que os gustan menos prácticos temas que son más prácticos o temas que son menos prácticos los prácticos terminamos con el tema y vamos precisamente a la parte práctica la recomendación que hacemos desde aquí de la academia es que leáis muchos temas muchos prácticos ya resueltos que tenéis que crear vuestro propio esquema de resolución nosotros desde aquí desde la academia os vamos a dar un esquema de resolución de prácticos ese esquema de resolución de prácticos se elabora en función de los criterios de evaluación de la convocatoria anterior si a mí la convocatoria anterior de maestro me dijeron se valora que tenga normativa que tenga una introducción que los temas estén organizados que haya un análisis del contexto que haya respuesta educativa que haya coordinación todos esos apartados que es público que están las resoluciones de cada una de las comunidades autónomas por las que os podéis presentar con ese esquema elaboramos una propuesta de esquemas y a partir de ahí empezamos a trabajar pero luego siempre os decimos esa propuesta de esquema para trabajar vosotros la podéis modificar sin ningún problema precisamente para ir marcando la diferencia pero para empezar a trabajar empezamos todos a trabajar con el mismo esquema al mismo tiempo que vais resolviendo casos prácticos debéis ir creando unos bancos de recursos yo les llamo fichas teóricas esas fichas a mis alumnos siempre les digo esas fichas típicas blancas con rayas en las que vayáis poniendo pues para los prácticos de infantil esta normativa para los prácticos de primaria esta otra para los prácticos de secundaria esta otra para los prácticos de educación especial si es infantil esta normativa o para si el práctico es un alumno con discapacidad visual pues esta es la respuesta educativa si es motórica entonces ir creando un banco de recursos una serie de fichas que yo tengo que ir estudiando que las tengo que manejar como si fueran cartas para cuando vosotros os pongáis a elaborar esos prácticos podáis poner sacar vuestras cartas y poder redactar el práctico que os toque en el examen lo que os ponía ahí pues esas fichas pueden estar relacionadas con la respuesta educativa a las diferentes necesidades actividades metodología evaluación adaptaciones curriculares dichas fichas las tenéis que estudiar y son muy útiles ya que en el momento de la oposición en cuanto cada uno de vosotros leáis el epígrafe del práctico os va a permitir precisamente confeccionar y organizar la resolución del mismo es muy importante también que vayáis ajustando progresivamente el tiempo de realización de los prácticos al tiempo real del examen la duración real la marca la convocatoria puede ir de hora y media a dos horas vamos eso va variando en función de la comunidad y de la convocatoria pero es importante que si al principio yo tardo tres horas en hacer un práctico bueno pues yo lo voy a hacer con todos los apartados que desde la academia se os recomiendan y lo voy a terminar y poco a poco ir ajustando hasta llegar al tiempo que la convocatoria establece un aspecto muy importante es que el aspirante que vosotros no debéis olvidar es que toda esta prueba tanto tema y práctico se fundamenta en un examen escrito que el tribunal en principio leerá por lo que debe estar muy bien organizado secuenciado con un vocabulario directo y acorde a la especialidad se recomienda al aspirante que cuide mucho la forma de expresarse la ortografía y la caligrafía así como su presentación lo más importante es que ajustándonos al tiempo establecido seamos capaces de poder redactar y desarrollar todos y cada uno de los apartados que dan forma al epígrafe del tema o que dan respuesta al desarrollo del práctico las faltas de ortografía y las faltas de expresión así como la letra que sea ilegible restan y eso también se establece en la convocatoria y ahí es otro trabajo personal que tenéis que hacer cada uno de vosotros sabéis si tenéis una letra más o menos legible no digo bonita digo legible y si a la hora de redactar cometéis más o menos faltas de ortografía eso lo tenéis que solucionar porque resta vamos con el siguiente apartado en principio las convocatorias hasta aquí es un primer examen eliminatorio cuando este examen se aprueba pasamos a la siguiente parte pero como os digo desde la academia lo tratamos como un examen global que desde el principio se va a empezar a trabajar porque contamos con que todos y cada uno de vosotros y de vosotras vais a pasar el primer examen en la parte eliminatoria y que vais a continuar con la programación unidad didáctica vamos con la programación vamos habrá que revisar las convocatorias anteriores y ajustarnos desde el principio a las especificidades del documento pero es cierto que puede cambiar habrá años que me hablen de una letra Arial 12 y otros una Calibri 11 entonces pues bueno sí que es verdad que vamos a empezar con la convocatoria última que tenemos pero tenemos que ser conscientes que eso muy probable va a modificarse a lo largo de cuando salga la convocatoria de este año porque siempre lo hacen pues porque así nos obligan de alguna manera a modificar aquellas programaciones que tenemos hechas de años anteriores la idea también es que reviséis varias programaciones antes de poneros a trabajar para poder decidir pues la etapa la tipología de necesidades con la que queréis trabajar si va a ser para un área o varias si la queremos de infantil de primaria de educación especial decidir desde el inicio a quien va dirigida nuestra programación nos va a ayudar a que el trabajo realizado no sufra modificaciones con la pérdida de tiempo que esto conlleva así que yo si aceptáis una recomendación este verano id ya pensando sobre qué etapa o modalidad educativa para alumnos con necesidades educativas especiales vais a querer trabajar y leyendo cositas pues si yo decido que quiero hacerlo de centro de educación especial pues ya voy leyendo cositas durante el verano si yo tengo claro que la quiero hacer de secundaria de infantil primaria ir recopilando información y bueno pues aunque no tengáis todo decidido pues mira yo tengo claro que quiero hacer quiero que vaya dirigida a alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad visual bueno pues empiezo ya a leer este verano cositas sobre la discapacidad visual y luego nosotros desde la academia pues al igual que con los prácticos os elaboramos un esquema lógico de programación que también está elaborado en función de esos criterios de evaluación que salen público en cada una de las convocatorias y así nos aseguramos que nuestra programación pues tiene todos los ítems que luego el tribunal va a valorar esquema que por supuesto luego vosotros podéis modificar siempre y cuando no salgáis de ese desarrollo de contenidos que es imprescindible porque van a ver si los tenéis o no los tenéis junto con la programación tenemos la unidad didáctica pues con la unidad didáctica nos encontramos digamos dos unidades didácticas uno es las fichas o ese documento que aparece dentro de la programación dentro de la programación tendrá que estar un pequeño resumen de cada una de las unidades didácticas en las que aparezcan los elementos curriculares que cada una de ellas va a desarrollar eso el tribunal lo tendrá con la programación pero luego habrá la exposición oral de la unidad didáctica completa que tendremos pues depende convocatoria vamos a pensar como la última vez media hora para explicar al tribunal cómo voy a llevar a la práctica esa programación que acabo de exponer de manera teórica ahí en cuanto a las unidades didácticas dentro de la programación voy a las primeras que son las fichas deben aparecer los elementos curriculares básicos de las mismas la convocatoria suele informar sobre ello así que no os preocupéis y ayuda nosotros siempre decimos que ayuda la presentación visual en tablas pero luego tenemos esa otra que os decimos que es esa exposición oral que el tribunal nunca va a ver va a ser un documento para vosotros que tendréis que exponer oralmente y que por eso lo importante es que luego durante la preparación aquí en clase vosotros expongáis y expliquéis porque a veces elaboráis unidades didácticas muy bonitas de muchos folios pero luego eso el tribunal no lo va a ver lo que el tribunal va a ver es la exposición oral de cada una de las de las unidades didácticas por eso la defensa de la programación y exposición y explicación de la unidad didáctica son tan importantes son dos conceptos distintos y las convocatorias además lo diferencian por un lado está la defensa de la programación que lo que se nos pide es que justifiquemos cada una de nuestras actuaciones a nivel teórico y legislativo y luego una exposición que es una explicación contamos cómo lo vamos a llevar a la práctica a través de la unidad didáctica ahí os lo pongo defensa hemos de fundamentar y explicar el porqué de cada uno de los puntos de la programación justificar uno a uno cada uno de los mismos supone definir el porqué cómo y cuándo y la exposición de la unidad didáctica consiste en relatar contar de forma fluida ordenada y relacionada cada uno de los aspectos de la unidad y resaltar cómo se va a llevar a cabo de manera práctica tanto la defensa como la exposición deberán ser claras y directas deberán utilizar un vocabulario acorde con la especialidad así como un tono que no resulte monótono se recomienda al aspirante a vosotros a los opositores que ensayéis esta exposición oral muchas veces lo más importante es que ajustándose al tiempo establecido pues seáis capaz de poder defender y explicar todos y cada uno de los apartados de la programación y de las unidades didácticas porque si a mí la convocatoria me dice que tengo 20 minutos para defender la programación y 30 minutos para explicar la unidad didáctica no me puedo salir de ahí el examen va a finalizar con un debate en el que además el tribunal podrá resolver cualquier duda que tenga sobre los aspectos que vosotros hayáis podido exponer tanto del documento escrito ese documento escrito que presentáis que es la programación con esas fichas que establecen los elementos curriculares básicos de las unidades didácticas como de la defensa oral que hayáis hecho de los mismos en definitiva para el estudio de la organización de la preparación tenéis que saber diferenciar lo importante de lo infinito porque infinito encontramos en la web muchísimas cosas y libros tenéis que cumplir o lo que nosotros os pedimos os proponemos que es que cumpláis con nuestra programación con nuestro calendario porque siempre hay una excusa para no estudiar y ahí bueno pues si lo he planificado no lo tengo que cuestionar lo tengo que hacer es muy importante si yo durante una semana he establecido que tengo que hacer dos temas pues hay que hacer lo imposible para hacer dos temas porque si no se me quedarán ahí en el tintero siempre hay que fraccionar en objetivos específicos a cumplir y una vez que lo hemos lo hemos conseguido ofrecernos pequeños premios o pequeñas a pequeñas recompensas o pequeños descansos en definitiva si estáis pensando convertiros en opositores debéis saber que es una carrera de fondo en la que nosotros podemos ayudaros debéis ir lo mejor preparados posibles y demostrar que además de tener los conocimientos teóricos necesarios sois capaces de aplicarnos a nivel práctico apoyándose en la normativa de la comunidad autónoma así que mucho ánimo mucha suerte en la preparación que se consigue muchas gracias y ahora si queréis pues abro un turno de preguntas me preguntáis en la en el chat lo que necesitéis yo intento contestar de la manera más clara posible a ver me dice maricarmen que las unidades didácticas son las que forman la programación en general no la programación es un documento que tiene todo el desarrollo normativo la explicación de la discapacidad son las necesidades a las que vamos a trabajar la explicación de la etapa educativa del tipo de centro del contexto es el marco sobre el que nosotros el plan de atención a la diversidad el proyecto educativo ¿de acuerdo? es un documento en el que además una vez que yo contextualizo de lo más general lo más particular aparecerán las unidades didácticas pero de una manera muy concreta pues unidad didáctica número uno objetivos contenidos número dos y luego esas serán las que habrá que explicar oralmente en la defensa no sé si he contestado maricarmen bueno pues espero que esta pequeña sesión os haya servido para que entendáis un poquito en qué consiste el programa o sea el especialista en pedagogía terapéutica y sobre todo cómo desde la academia organizamos y fundamentamos nuestra preparación a Miriam perdón más o menos cuántos temas tendréis que estudiar por mes bueno pues en principio son 25 temas vale son 25 temas lo que pasa que nosotros solo vamos organizando como os he explicado por bloques temáticos para que a la vez que estudiéis el tema lo podáis llevar a la práctica o bien con los con los con los prácticos con las programaciones entonces habrá meses que a lo mejor coincida sobre todo al principio que sea más teórico para que tengáis información para luego poder hacer la parte práctica y habrá meses que a lo mejor dediquemos más a la programación o al desarrollo de las unidades didácticas ¿de cuánto tiempo son las clases? cuatro horas hacemos siempre entre medias un pequeño descansito pero son cuatro horas ¿alguna pregunta más? nada vosotras por vuestra atención pues feliz verano pues feliz verano y muchas gracias y si vais a decidir prepararos mucho ánimo y a las que vengáis por aquí pues a partir de octubre nos veremos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo